El día de hoy los vientos de vigor, retozándonos el bosco, que se sienten las horas, con tequila y cuanta doña, que son tu corazón. ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva Aguascalientes! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!